¿Qué? ¿Qué? No. Regreso de Robert Downey Jr. a Marvel. ¿Será una simple variante? ¿Un reciclaje más del montón? ¿Huele a que Marvel está urgido? ¿Será un simple gancho para ganar en taquilla? ¿Qué berraquera nos dejó en shock? Y no es para menos. Ya era hora de tener villanos de peso y Marvel se está reivindicando. No es cualquier regreso. Después de terminar su carrera como Iron Man tras 11 años y luego ponernos a llorar con una de las escenas más dolorosas. Ahora el actor interpretará a uno de los villanos más temibles y respetados de Marvel Comics. Victor Bondum es representado como el archienemigo de los cuatro fantásticos, aunque también ha entrado en conflicto con los X-Men y otros superhéroes. Pero eso no es todo. Será de la mano cuando los hermanos Rousseau decidieron regresar para darle un giro a la historia que veníamos viendo con el flojo villano de Canel Conquistador, quien no lució bastante bien y se vio hasta ridículo en la última maloquita película de Ant-Man and the Wasp Quantumania. Y esto fue gracias a que el actor que lo interpretó, Jonathan Mayer, tuvo problemitas con la ley y fue despedido del MCU tras ser declarado culpable de agresión, imprudente y acoso. Pero la cosa está cambiando y como ejemplo tenemos a la villana de Deadpool and Wolverine, Cassandra Nova, quien demostró que Marvel sí puede elaborar villanos temibles. Joe Russo declaró que necesitaban al mejor actor del mundo para interpretar a Doctor Doom. La pregunta es, ¿cómo harán para introducir a un Tony Stark como Victor Bondum? ¿Acaso veremos un Tony Stark de un universo alternativo que se convierte en Doctor Muerte y gobernante de la adveria? ¿A ustedes les gustó esta noticia? ¿Cómo recibieron este noticiononón? ¿Gritaron, se emocionaron, se decepcionaron? Démelo saber en los comentarios.